Hay una banda que viene rompiendo todo en Argentina. Vos y yo vamos a escuchar la más zarpada entrevista que te puedas imaginar en la era del rock show Miramar. Qué placer poder volver a decirlo así. Sebastián Buencho Rocker Barzi y Luis Alberto Pincheira en un living con orden profético. Qué zarpado que está ese nombre, ¿eh? Este sábado explota Radioactiva. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Rafael Fernández, vocalista de Orden Profético. Y quiero invitarlos a que no se pierdan nuestra entrevista en la era del rock show. Con la conducción de nuestros amigos Bonjo y Luis, por supuesto. En Activa FM Miramar. Imperdible. We're wrong. Gracias.